Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este reino del conocimiento. Hola, soy Ocaña y sean bienvenidos a este su espacio, Espacio Cultural. Hoy tendremos la oportunidad de charlar con una artista bastante talentosa. Hola Mexley, ¿cómo estás? Hola, yo soy Mexley Molina y el Cereo y el Díaz. Antes de comenzar, ¿podrías por favor contarnos un poco acerca de ti, de dónde vienes, un poco de tu trayectoria? Bueno, yo soy originaria de San Cristóbal de las Croces, Chiapas, y tengo 23 años. También estoy ya en una buena edad. Y pues me dedico a pintar. También me gustan otras áreas de las artes visuales. Me gusta la música, pero no hago nada relacionado a la música. Toco un poquito la jarana, que es un instrumento farocho. Y también soy un poco fanática del reciclaje, entonces me gusta como hacer cosas con cosas viejas. ¿Podrías contarnos cómo fue tu primer acercamiento a las artes visuales? ¿Cómo nació este interés? Pues yo creo que desde que era pequeña. O sea, dibujar como lo normal, como dibujan los niños. Y tal vez como un poco más intensa, o cuando se empezó a intensificar, fue cuando, pues más con la plastilina. En realidad no era tan bidimensional, me gustaba bastante lo tridimensional. Y me gustaba hacer con mis hermanas, así como ciudades de plastilina y miniatura. Todavía lo sigo haciendo. Y es como un hobby. No lo hago todo el tiempo, pero sí le dedico así como un ratito cada cierto. Pero es más como de forma colectiva. O sea, no me gusta hacerlo completamente sola, sino que lo hago con otras personas. Y construyo pequeñas cosas. Sí, es que por lo que me da, ¿no? Uno cuando es niño es que empieza a explorar este tipo de gustos, ¿no? Cuando es niño a uno le gusta crear, destruir, por acá. Pero, a mi lado, ¿hubo en algún momento que tú dijiste, pues, de acá soy, ¿no? Esto es a lo que quiero dedicarme. Es a lo que quiero hacer. Pues, fíjate que cuando era pequeña entré a algunos concursos también de dibujo, como uno nada más, ¿no? Así como decís que luego se acaban haciendo las escuelas y eso. Y de escultura sí entré como tres veces, creo, cuatro, a escultura en ámbar. Porque, pues, justo mi papá se dedica a eso. Entonces, estaba relacionada con el medio y hacían algunos concursos para niños. Y yo entraba y practicaba en el taller de mi papá. Y ya después iba como... Veía libros de pintura y le decía a mi papá, ¡ah, yo quiero pintar! Y me decía, bueno, pues, pinta. Y hacía como algunas cosas que me gustaban, algunas que no. Hice algunos paisajes. Ya después me abandoné bastante tiempo. De ahí hasta la frente, de nuevo, lo fui a retomar porque iba en clases de arte. Pero como que era medio rara las clases porque no iba... Bueno, o sea, no era igual que como en la universidad, sino que es como pinta cualquier cosa y ahí la traes. Órale. O sea que ya vienes de familia, todo esto. Sí, de hecho, una de mis hermanas se dedica a la música. La otra no se dedica a nada visual, pero igual a gastronomía. Bueno, o sea que tú no tuviste ese tope que tienen muchos chicos, ¿no? Que a veces cuando dicen que van a estudiar arte, la familia como que se opone, ¿no? A veces dicen, ¿de qué vas a vivir? ¿Trabajas de otra cosa que te deje dinero? Pues yo creo que más ese problema lo he tenido con, no con mis padres, sino con la sociedad. O sea, con las personas que te rodean y justo como que te dicen eso constantemente. De, ah, no, no se puede vivir de eso. O como que te hacen, hacen a un lado lo que haces como, bueno, no es algo tan importante. O sea, no sé, pero sí, es como que problemas, ¿no? Como que la sociedad tiene una idea muy equivocada, ¿no? De lo que es la cultura, el arte y la educación. Pero esos son temas que quizás deberíamos tratar en otro caso. Pero, haciendo énfasis en esto, ¿cómo es que decides finalmente estudiar artes visuales? ¿Qué significó este cambio práctico? Pues en realidad no sabía si estudiar artes visuales porque no sabía que existía como tal esa carrera y menos aquí, ¿no? En Chiapas. No sabía de la escuela. Hasta que me comentaron y me como, ah, pues va, ¿no? Y iba a entrar a otra carrera, pero ya después entré a artes visuales. Y se supone que solo iba a estar un año, ¿no? Como para probar a ver qué tal. Y la verdad es que sí me gustó bastante. O sea, sentía que era como justo algo diferente a las otras escuelas. O sea, tal vez si no te dan mucha responsabilidad sobre ti mismo y eso me gustaba. Que lo que tú hicieras era lo que tú querías. Y ya veías tú como que con tu propia responsabilidad, si hacías bastante, pues obvio ibas a generar algún cambio bastante drástico en lo que tú, si pintas o cosas así, ¿no? Pero si te estás como de flojo, pues no. Ok. Bueno, ya enfocándonos un poco más en tu trabajo. Cuando realizas una pintura o un mural, ¿cómo es este proceso creativo que llevas al momento de realizar tus obras? Creo que en diferentes piezas va cambiando. Porque a veces lo hago pensando en una imagen, hago el boceto y busco los modelos. Que es lo que se esperaría cuando pretendes interpretar una imagen. Y a veces surge de una forma como más espontánea. Que tengo, he tomado varias fotos, bueno, todo el tiempo que salgo, voy tomando fotos de las cosas que me rodean. Y ya cuando voy a mi casa, las voy checando y como un collage mental. Y digo, ah, bueno, esto podría mezclarlo con esto. Y entonces es mucho más espontáneo. Y de eso salen otras ideas diferentes a las que salen cuando solo piensas en la imagen. Ahora, eso es bastante interesante. No te había puesto a pensar que un proceso se llevó así. Creí que era más como que una inspiración más espontánea, ¿no? Pero, ok. Depende, porque, bueno, yo hago, trabajo con referentes todo el tiempo. Entonces, porque me dedico a algo como más realista. Entonces, si haces algo más realista necesitas referentes visuales y fotografías. Pero igual si haces otro tipo de pintura como abstracta o tal vez solo haces como contornos de personas. No es tan necesario. Si puede surgir de otra manera. Ok. Y respecto a eso, ¿cuáles son las temáticas que te gusta abordar más en tus obras? Yo creo que sobre todo cosas que están en la sociedad que me gustan o me disgustan. También las cosas que me causan curiosidad. Por ejemplo, este proyecto que hice para titulación es justamente eso. Es una forma de abordar el bollevo, pero no me gusta decir, bueno, yo pienso esto del bollevo. Sino ir explorándolo por un medio visual. Sin llegar a un punto exacto. Porque justo no es una ciencia. Yo creo que el arte está mucho más abierto a hacer preguntas que a resolverlas. Bueno, es muy interesante ese punto. ¿Cómo reflejas eso del bollevo en tus obras? Por ejemplo, hice una pequeña serie de tres. Bueno, como que también me gusta bastante meter pequeñas series dentro de las series más grandes. Así como de solo tres obras que tienen que ver. Y luego otras dos o una sola o cinco. Entonces, este es de tres y son con tres expresiones faciales que yo creo que están cerca de la muerte, la violencia y el sexo. Y pensando desde la sinestesia. Desde cómo las expresiones faciales tienen que ver con el color y la forma. Entonces hice estas tres. Y es eso. Es como una exploración. Y ahora que estás empezando, prácticamente recién egresando de la universidad. ¿Cómo ha sido tu paso por el medio artístico? ¿Cuáles son tus planes a futuro en este ámbito? Pues a mí me gustaría pintar como bastante tiempo. O sea, tener un trabajo con el que le pueda seguir dedicando tiempo a las artes visuales. Y no solo a la pintura, sino que también explorar otras áreas como la escultura, un poco el grabado, la ilustración. Me gusta la verdad dedicarme a muchas cosas que tienen que ver con el visual. O sea, no quiero alimentarme a solo pintar. Entonces, pues no te podría decir, bueno, mi plan es ser maestra de tal escuela. Porque sí es como muy incierto todo esto y creo que lo sabemos. Sí, la verdad nunca es como uno se imagina, ¿no? Creo que también a veces te vende la idea de que una vez que estudias y terminas la universidad, ya vas a conseguir el trabajo y vas a triunfar en la vida. Ándale, ajá, como que ya de inmediato sales y ya tienes el trabajo. Entonces yo creo que, sobre todo sí respetar eso de que, como en mí misma, de poder tener tiempo para seguir trabajando de lo que a mí me gusta. Y ahora que mencionabas sobre tu exposición, que me parece que se llama Sex, Evolencia y Muerte, mencionabas, ¿cómo fue esta primera exposición individual? Porque recuerdo que en una entrevista anterior mencionabas que solo habías hecho exposiciones grupales, ¿no? No te habías animado a ser una individual como tal. Pues, bueno, en realidad se llama En Exhibición, una exposición sobre sexo, violencia y muerte. Pues en realidad como me invitaron y en realidad fue en línea, no es presencial, dije como, ah, bueno, o sea, es una oportunidad que también todas las personas están en casas, como que es mucho más difícil hacerla en un espacio y que también es mucho más accesible que alguien si quiere ver la exposición la pueda ver en internet, a que vaya a un lugar, sobre todo con esta situación. Y por eso me animé a hacerla así, pero en realidad no está terminada, o sea, el proyecto no está terminado, es un proyecto de titulación y espero poder como ir añadiendo otras piezas a esta colección y que sí se pueda ver en vivo porque yo creo que es bastante importante y bastante agradable poder ver una pieza en vivo. Bueno, si es que todo se ha complicado un poco, ¿no?, con la situación de la pandemia, pero fíjate que también ha tenido sus pros, creo yo, ¿no?, porque como que la banda ha tratado de innovar un poco, ¿no?, para darse a conocer sus obras o para realizar unos proyectos, por ejemplo, este proyecto que tenemos actualmente, pues nació justamente por la necesidad de no tener espacios públicos porque sí en un primer momento queríamos hacer intervenciones físicamente en lugares, no hacerlos como espacios culturales, pero por lo mismo ya ahorita tratamos de adaptar este espacio para hacer esto, ¿no?, dar a conocer el trabajo de nuevos artistas o de hablar de temas que son de nuestro interés, pero, bueno, me estoy desviando un poco del tema. ¿Cómo definirías tu estilo artístico? Mi estilo artístico, no sé. No sé, es que está complicado eso. ¿O cuáles han sido tus mayores influencias? Pues yo mayormente me inclino hacia la figuración y me gustan mucho artistas contemporáneos como Freud o Jenny Saville, es que hay varios, pero ahorita no lo recuerdo, la verdad. Pero hay alguno como que haya marcado un antes y un después en tu concepción del arte, alguno que te haya marcado una pauta importante. No creo, es que en realidad veo, constantemente veo pintura, trato de ver, como consumir mucho eso en mi cotidiano casi todos los días, entonces no hay como una persona, sino que voy viendo y hay cosas que me van agradando y siento que puedo incorporar a mi trabajo y hay cosas que simplemente surgen como ideas de, ah, bueno, lo voy a intentar y a ver, o sea, sin referente. Sino que pienso que como imagen se vería bien o que sería interesante o divertido pintar y me arriesgo un poco más a hacerlo sin tener un antecedente o algo así. Ok, o sea, que es más como a lo que quieres transmitir en el momento, ¿no? Tomas los elementos que consideras que te pueden servir y ya los representas. Ajá, o pienso así de, ah, bueno, esto se vería muy interesante y nunca lo he hecho, voy a ver qué tal funciona. Y a veces me pasa que no me sale como yo esperaba y entonces lo dejo y después de un tiempo que voy practicando, voy haciendo otras cosas, lo vuelvo a hacer y ya me sale de otra forma, que tal vez sí es más parecida a la que yo esperaba. Como que ya tengo una idea tal vez un poco clara de lo que quiero o de cómo quiero que se vean las cosas. A veces no, a veces simplemente como que pongo una imagen y luego voy poniendo más y más cosas hasta que se ve como algo que me gusta. Ok, y como hay algún trabajo, obra que sea tu favorita o que te guste resaltar entre tu canal o de otras obras, ¿qué has visto? Hay varias, la verdad que me gustan. Hay varias que no tienen título, entonces es un poco difícil decir cuáles porque no están aquí, pero yo creo que se notan cuáles. Porque para empezar son obras a las que les pongo más colores o más texturas o trato de variar un poco sobre los elementos y hay unas que simplemente son como más práctico, que trato de practicar un poco el color o la forma y no van tanto a hacer una obra así como compleja. Sí, imagínate, es un poco complicado todo eso. Pero, ¿en los proyectos que has trabajado hay alguno que te gustaría destacar o el que te gustaría hablar un poco más? Bueno, o sea, el último que trabajé la verdad es que sí me gustó bastante. Ahorita estoy tratando de empezar una nueva serie. A pesar de que no he terminado la otra, estoy tratando de empezar una nueva serie porque igual hay otras cosas que me han movido un poco. Y más sobre los espacios cotidianos. Sobre... Como meditando un poco este encierro, las cosas que vemos todo el tiempo. Es parecido. Es parecido a la anterior, pero tiene un enfoque un poco distinto. Ok. Y bueno, ¿qué clase de temáticas te gusta abordar en tus obras, por lo general? Bueno, yo casi siempre trato de direccionar la mirada. Cuando pinto, me gusta mucho hacer personajes que vean al espectador y de alguna forma que no sean pasivos. Casi siempre pinto a mujeres, por ejemplo. Bueno, sí, había observado que los elementos gráficos que utilizan, por lo general, como que son... con elementos que no son tan popularmente estéticos, ¿no? Como que son un poquito más crudos, por así decirlo. Yo creo que eso es parte de, tal vez, de cómo veo la realidad. Porque, como dices, son un poco crudos, pero yo tal vez no los vi así. O sea, justo me dicen bastante, ¿no? Es como oscuro, crudo, cosas así. Y es raro, porque yo no... Como que no le encuentro eso. Hasta lo encuentro así colorido. Se ve así un poco extraño. Bueno, es que también quizás, como que uno relaciona, no sé, las escrituras o el arte como algo más colorido, ¿no? Más, siempre más vistoso. Y eso también por eso es como que el contraste. Casi no hago flores, sí. Y eso, pero sí. Podría meter algo de flores. Pero bueno, ya para ir concluyendo, te puedo hacer unas últimas preguntas, un poco más personales. Sí, claro. Gracias. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito... Bueno, creo que sí se nota que en algunas de tus obras se resalta un poco, ¿no? Las toneladas amarillas. Sí, me gusta bastante el amarillo. Ok. ¿Animal favorito? Mi gato. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama? Azul. ¿Y de qué color es? No, no es azul. No, es como gris o algo así. Ya lo que se llama como el Doraemon. Es como grisecito, así con manchitas. Ok, este, ¿qué género o música favorita? No sé, este, igual es como lo mismo. En realidad no hay como un género, sino que hay ciertos grupos musicales que me gustan. Y de esos grupos hay canciones que me gustan. Pero igual sí me gusta bastante el rock, creo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Creo que soy una persona muy ociosa. Como te decía anteriormente, sí me gusta bastante hacer cosas con mis manos. Me gusta pintar, pero también me gusta hacer otras cosas. Me gusta hacer como figuritas de plastilina. Me gusta reciclar objetos viejos. De hecho, tenía un colchón gigante y lo corté en pedazos todo. Y lo reciclé para hacer otras cosas. También me gusta mucho, como en mi casa, como es una casa muy grande, siempre checar qué objetos están como abandonados. Y de alguna forma como limpiar, no sé. Ah, o sea que sí has incursionado en otros ámbitos, aparte de la pintura. O sea, sí has hecho obras, plásticas, cosas. Sí, también he hecho un poco de escultura. De hecho, tengo bastantes ideas en escultura, pero luego me cuesta un poco más de trabajo. Como no tengo tanto conocimiento en eso como en la pintura, para mí pasarlo en físico es un poco más difícil, ya que tengo más práctica en pintura que en otras cosas. Bueno, sí, debe ser un proceso claramente diferente. Sí. Ok, y por último, ¿Alguna recomendación que quieras hacerle al público, ya sea en música, obras, organización? Que no abaraten el trabajo de las personas, que consuman arte local y que coman frutas y verduras. Vale, pues muchas gracias, Mifli. Fue un gusto tenerte aquí. ¿Algún lugar donde podamos seguirte y saber más de tu trabajo? Pues en redes sociales, tengo una página de Facebook, que se llama Mifli Molina, igual en Instagram estoy igual, y creo, y página igual, pero está en Instagram, por si la quieren chequear. Pues muchas gracias por tu participación, esperamos pronto saber más de tu trabajo. Recuerden que si quieren contactarnos, pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales, como Colectivo Faro Austral en Facebook e Instagram, y como Colectivo Faro Austral TV en YouTube. Bueno, sin nada más que agregar, eso es todo por nuestra parte, y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!